La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, asistió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se dio a conocer los avances del Programa Nacional de Reconstrucción en Patrimonios Culturales Afectados por el Sismo del 2017. El gobierno de México ha intervenido en 37 municipios del estado de Guerrero, atendiendo 155 edificaciones de un gran valor cultural que obviamente sufrieron afectaciones por los sismos del 2017. Al día de hoy, Guerrero cuenta con 133 obras concluidas y un monto total ejercido de 245.2 millones de pesos, quedando 22 obras por ejecutar en el 2023, con una inversión de 49.2 millones de pesos del presupuesto federal. Han sido varios inmuebles reconstruidos con este presupuesto, sin embargo, destacan dos por su valor cultural, como es el Templo de San Francisco de Asís en Olínalá, en la región de la Montaña, y la Iglesia de Santa Prisca, en Taxco. En esta última, fueron restauradas las bóvedas, la cúpula principal, los retablos, así como las esculturas que se resguardan en el templo. En este año vamos a realizar una intervención final conjunta entre la Secretaría de Cultura y el gobierno del estado, para consolidar las dos torres del campanario. Adicionalmente, informar que se está trabajando en la rehabilitación de la Casa de los Vientos en Acapulco, que fue el último hogar del muralista Diego Rivera, mismo que cuenta con obras de incalculable valor para la historia artística y cultural de nuestro país. Lo anterior refrenda al compromiso que tiene el presidente de la República con el legado cultural que tiene el estado de Guerrero. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.